¡Vamos en vivo! Regresan para estos jugadores nuevos Early Game que están comenzando o jugadores Let's Game que queremos quizás Skill Up para Paladinas o quizás los Ifris o quizás los Phoenix, los Pandas o las Valkyria. Anyways, vamos a ver de qué trata este evento que es un evento largo. Recordamos que ya se acabaron los eventos largos que venían del año 2019, como fue el de los Skill Up, que fue el último. Así que vamos a ver qué sucede con este evento de la fusión. Aquí te da un resumen de la Paladina de Luz, que la vamos a estar también lanzando en la Academia Pronto de Somnist War. Recordando que no es una guía, estamos en vivo. Que es un review más bien es un punto de vista de lo que yo doy y no es un showcase. Pero voy a estar haciendo algo que lo voy a decir al final del video. Así que por favor, si pueden ver el video completo para que ahí estén al tanto. Anyways, aquí da un detalle de la Paladina. Una Paladina que le dieron un Nerf. Para mí, un Nerf que no era necesario porque era un Revenge que curaba, no estaba rota. Era una Paladina que fue meta, que la hizo meta el jugador Big D coreano, ganador del Mundial 2018 de Somnist War. Y pues entonces, anyways. Aquí dice a los monstruos, ¿verdad? De materiales requeridos, que pues son las Harmonia. El Samurai de agua, la Kung Fu, el de viento y Lourine. Y espectacular. Esa Lourine cuando sale en el 2017 y esa Paladina, brutal. Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Dice, completa la misión 5 y 10 para obtener los monstruos de materiales de 4 estrellas que tú quieres. O sea, no es que te van a dar, escúchenlo bien, no es que a ti te van a dar ese Nerf en esta primera parte. No te lo dice. Te dice que tú tienes que seleccionar esos monstruos de 4 estrellas. O sea, si tú quieres un Samurai, una Kung Fu El, quieres una Heart Magician, en este caso quieres la Harmonia. O sea, tú tienes que escoger lo que tú quieres de ahí, ¿entiendes? Para uno entonces colectar. Entonces, luego de eso, tú tienes que hacer lo siguiente. Tú tienes que hacer, aquí como ustedes están viendo, tenemos por ejemplo 8 misiones y tenemos 9, 10, 11, 12, 13. Tenemos 13 misiones y solamente necesitamos 10. Solamente necesitamos 10 para entonces poder colectar esos monstruos que están 4 estrellas. Por eso te dice que tú es una ayuda para la fusión. Pero ejemplo, vamos a ver algo aquí. Por ejemplo, mira, si nosotros vemos aquí que está la Kung Fu El, la Kung Fu El se repita tanto en el Panda como en lo que es la Paladina. Pero entonces tenemos que tener en cuenta una cosa. ¿Para qué sirve cada monstruo? Por ejemplo, si tú quieres completar los monstruos para Katarina, pues entonces ¿para qué te sirve Katarina? Ya hablamos de Katarina. Katarina es un monstruo para el contenido PVP, Player vs Player, Arena, RTA, Guild Wars. O sea, para eso funciona. Entonces, ¿para qué sirve el Panda de Fuego? El Panda de Fuego, pues sabemos que sirve en negro, para un equipo de negro lento. En raid sirve para un equipo de raid lento, pero funciona ahí. Sigmarus para el inicio del juego es muy bueno. Y Veromo creo que son las dos mejores opciones. Y ya la Paladina es para un let game. O quizás si quieres irte para el tío wey o algo, pues ahí estamos. Pero yo recomiendo un early game, Veromo o Sigmaru. So, escoge uno de estos monstruos que están aquí para ellos, para que puedas completarlo en lo esencial. Ya si eres let game y quieres completar algo para la Paladina, que si quieres completar, si quieres completar, pues ahí entonces tú escoges los materiales para hacer tu Paladina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en las misiones? Vamos a ver. Dice, adquiere las esencias de medio o alto. Tienes que conseguir 20. Adquiere esencias de fuego, adquiere esencias de agua, de viento, oscuridad, luz. Encuentra mazmorras secretas. Alcanza un nivel máximo con un monstruo de 3 estrellas 5 veces. Evoluciona un monstruo de 4 estrellas 2 veces. Alcanza el nivel máximo con un monstruo de 4 estrellas 2 veces. Y despierta un monstruo natural o mayor, ¿verdad? Una sola vez. Evoluciona un monstruo de 5 estrellas 1 vez. Y alcanza el nivel máximo con un monstruo de 5 estrellas 1 vez. Y esto te trae lo que son estos premios. Hay Mística de Scroll, hay Rainbow, que hay 2 Rainbow, 4 estrellas que son muy buenos. So, está esto que está aquí, que no es algo malo. Yo creo que está bueno para todo el mundo. No hay un Devil Mayhem, pero hay 2 Rainbow que está bien para tú subir subiendo. Y en adición a esto, pues te van a estar dando, pues, hello, estos materiales que no viene mal. No viene mal, no es algo del otro mundo. Yo creo que a un early game le va a fascinar mucho este evento. Esto es un palo, palo, palito, palo E para los early, para los que están comenzando. Y entonces dice que, pues, dependiendo las misiones que tú consigas, tú vas a conseguir 50 energías cuando colectas una, 100 mil manas, que sigo diciendo que ya son muy pocos, 30 cristales y las 10 monedas antiguas, no vienen mal, que es la fusión de monstruos. Y aquí, pues, te da un resumen de la fusión de monstruos en este evento. Un evento bastante simple, un evento bastante sencillo, nada del otro mundo. Pero recordamos, no es que tú vas a sacar la paladina, es que tú vas a completar el material ojo. Y son los 4 estrellas. Aquí no te está dando a Louren. Quiero que lo entiendan. Si tú vas por la paladina, no te la están dando. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si tú quieres hacer esto, pues, aprovecha ahora, por ejemplo, aprovecha siempre los días y trata de irte por los días a jugar lo que son las esencias. Recordamos que estas esencias ya, las de lujo, oscuridad, agua, viento, fuego, ya están implementadas a los fines de semana. Eso es que es algo muy bueno porque antes en el juego no estaba. Antes tenía que ser por día y después venían fines de semanas muertos y estamos. Algo que yo quería decir, hermano, algo que yo tengo que decir ahora mismo. Que esto es para hacerlo en orden. No, no es para hacerlo en orden. Pero si tú eres early game, aprovecha ahora, coge estas esencias, juega hoy lo que es el de luz, mañana juega el de oscuridad que es lunes, el martes juegas, entonces entiendo que es fuego, el miércoles agua y el jueves viento y así. Trata de salir eso rápido y después te vas por las que son las mágicas. Y las mágicas las tienes ahí alto después a lo demás. Y ya lo tienes. Es lo que yo quiero decir, ¿verdad? Para que lo hagan rapidito ahí y no pase nada. Ahora, yo quiero decir algo. Además de este evento, ahí es lo que está sucediendo aquí ahora mismo. Bueno, 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 hello, no te va a dar esencia empezando. Este evento que está sucediendo, bueno, tengo que decirlo. Y yo siempre he dicho, cuando las cosas están bien, están bien. Cuando las cosas están mal, están mal. Entonces, este evento yo creo que con tu voz debería cambiarlo. No sé qué ustedes piensan, me gustaría que comentaran. Porque yo siento que este evento dice que tiene doble, ¿verdad? Material de creación y yo creo que bajan. O sea, es lo que yo creo, es mi perspectiva. Es lo que pienso. Que bajan como que el drop y no deberían bajarlo. Deberían dejarlo igual y ya hay que salga. Porque he notado que antes de que empiece el evento, saco un montón de esencia, super cool, super nice. Viene el evento a las dos horas. No saco nada, dos, tres quizás. Y entonces, o quizás, ayer mismo, ayer saqué una vez nada más. Una, una vez en dos horas farmeándole. Duro, duro, duro. Entonces, pues, ya cuando se acaba, seis veces corridas, cinco veces. Y yo creo que, yo siento eso como una falta de respeto. Como que, mira, ok, porque te la van a dar doble y quizás tienen que bajar el drop. Mira, no lo hagas. O sea, solamente, pues, entonces no pongas por dos, sube el rate de esto para sacarlo y ya está. Pero siento que es un evento que yo tenía muchas expectativas. Me recuerdo cuando hice un video acerca de esto. Que era espectacular, hermano. Pero entonces viene eso y es un... Pa, quédate. Es un bajón, hermano. Un bajón. Obviamente no es un evento tampoco tan primordial, ¿verdad? Porque, pues, es un evento para nosotros craftear y eso. Pero, coño, no es la ilusión. Entonces yo digo, pues, bueno, por lo menos, alguito, alguito, venga. RNG, baby. Yo les digo que mi suerte. Y ahora viene y sube velocidad full. Y anyway, la, la. Pero, este, anyways. A lo que voy es que podemos, podemos exigir y decir, hermano, que estaría bueno que sacamos algo. Oye, pero esto vino sacándose estrellas y eso. Pero nos ha dado malita. Entonces, pues, hay que ver. Eventos, qué está sucediendo en Summoner War. Mira. Algo que yo quiero mencionar es lo que estoy haciendo de la academia de Summoner War. Y es que eso es algo que yo quería hacer desde que yo empecé a hacer stream. Hablar. A mí me encanta hablar del juego. Yo no soy el tipo que te va a enseñar y hacer guías. No lo soy, no lo soy. Yo quiero hacer algo y espero que, por favor, los que quieran apoyar ahí está. Estamos haciendo la academia. Y ustedes saben que estoy haciendo reviews. Mucha gente piensa que es guía. Mucha gente piensa que estoy mostrando cómo pelea el monstruo. No es así. Entonces, a lo que voy y lo que digo. Por cada familia voy a estar haciendo al final un video de showcase con música. Y tratando de explicar rapidito la familia entera. Los cinco monstruos ahí, ya sea pelea ofensiva, defensiva, ya sea en arena, RTA, Guild Wars, escenario, lo que sea. Y hacer un showcase para que la gente vea también cómo pueden mostrar ahí, cómo pueden usar los monstruos, los estilos de pelea. Además del review que yo estoy dando. Me gustaría que fuera de la comunidad, de lo que son ustedes, de los que ven el canal, de la buena gente, que envíen los videos en el canal de mi email, YouTube, perdón, KachuGoPlay, Kachu, G-O, Play, P-L-A-Y, arroba gmail.com. Me pueden enviar ahí o le pueden enviar a Paolexa o al Pro o al WhatsApp, cualquier cosa, lo pueden enviar. Pueden enviar los videos grabados desde su celular. Como ustedes quieran, lo envían grabado y obviamente que digan su user del juego para decirlo de quién fue el jugador y darle créditos a ustedes. Y entonces, cada vez que se acabe una academia, o sea, o un monstruo, o una familia. Ustedes saben que son cinco episodios, pues tendríamos un sexto episodio, que sería el showcase nada más, con música y explicar rapidito lo que sucedió y eso. Así que voy a estar esperando esos videitos, hermanos, para hacerlo. Ya el lunes comienza otra academia, ya mañana, o sea, va a empezar otra serie, otra familia. Y es una sorpresa, así que recorden, vamos a hacer todas, aunque nos tardemos un año o dos años. Pero voy a estar esperando también esos videos de ustedes. Posiblemente esos chocos nos vamos a tardar, nos van a, por ejemplo, ya pasaron las Valkirias. Yo estoy esperando a partir de ahora que me envíen esos videos para entonces subirlos. Así que ya tú lo sabes, mi amigo o mi amiga. Ya, estamos en vivo. Llévatelo, Luli. Bye, bye. Espero los videitos, ya lo saben. Llévatelo, Luli. ¡Woo! ¡Chévalo! Llévatelo, Luli.